Seguimos con Escarlata Más o menos Vamos a continuar con algo Más sabroso, más fresquecito Para todos ustedes Y dice Y hace tanto calor Y mis amigos ya no están No tengo ganas de trabajar Solo tengo un plan Hoy voy a renunciar Llenaré el tanque Y mi nave a volar El estrés me intoxica Las toxinas quemaré Mi cuerpo hoy me pide Que las voy corriendo Porque saqué Mi camino que Tanto que Mira que rico El sol La yutachica Smart Un par de chelas Y el verá reventar El estrés me intoxica En el mar En el mar ¡Uuuuuh! ¡Au! ¡Estás un churoco! ¡Ja, ja, ja! Y hace tanto calor Y mis amigos aquí están Ya no hay más tiempo Pa' desperdiciar Mira que rico Mira que rico el sol Contigo en el mar Nada quedará Un camino que forjar Una historia para olvidar Y un recuerdo Contigo en el mar ¡Uuuuuh! 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 ¡Vamos a irse el sol! ¡Sale pues! Seguimos Veamos que está prendido el ambiente Vamos a tocar otra rolita más o menos Para disfrutar esta bonita noche Dice Más o menos Cuánto tiempo Buscando Perdido Sin poder salir Del recuerdo No te olvido Sin saber En dónde estás Sin saber En dónde buscar Con tu rostro grabado En mi mente Yo sigo Y el olor De tu cuerpo caliente Lo percibo Prisionero de tu amor Yo sigo el curso Buscando el calor De tu piel Hoy voy a buscar Te voy a encontrar Voy a sentirte otra vez Y voy a escapar De esta soledad Voy a besar toda tu piel Y es que no encuentro Ninguna razón Para olvidarme de ti Y sigo aquí Buscándose Que te enamore Como ayer Recorreré toda tu piel Y voy a hacerte enloquecer Yeah, 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 yeah Ya me oigo solo grabado en mi mente Yo sigo y al olor de tu cuerpo caliente Lo percibo, prisionero de tu amor Sigo el curso buscando el calor de tu piel Hoy voy a buscar, me voy a encontrar Voy a sentirte otra vez Y voy a escapar de esta soledad Voy a besar toda tu piel Es que no encuentro ninguna razón Para olvidarme de ti Sigo aquí buscando ser Que te enamore como ayer Recorreré toda tu piel Y voy a hacerte enloquecer Yumao Blue Fresh Es un tratamiento de bioampolletas con queratina, elastina, colágeno, proteína, vitamina C y placenta El cual revitaliza y restaura el cabello Este producto se aplica diluido en 100 mililitros de agua Aplícalo con un atomizador con el cabello ligeramente húmedo Después seca tu cabello con una secadora a temperatura media Posteriormente se plancha para que se active la queratina Así tendrás un mejor resultado Yumao Decídete y termina tu prepa en 3 meses Obtén mayores oportunidades laborales No dejes pasar más tiempo Avalados por la SEP Horarios accesibles Y facilidades de pago Instituto Lumier Muy cerca de ti Contamos con 5 planteles dentro de la zona metropolitana Para mayores informes Comunícate al 3619-0991 Síguenos en Facebook como Cursos Lumier Visita nuestra página oficial www.cursoslumier.com Inscríbete Y termina ya Instituto Lumier ¿Qué tal amigos? Nos encontramos nada más y nada menos que en el estudio de grabación Fénix Si eres solista o tienes tu grupo Nosotros te rentamos la sala de ensayo y el backline Y además grabamos tu material Lo masterizamos y lo maquilamos Estudio de grabación Fénix En un momento continuamos